¿Qué es la prevención educativa e intervención social en casos de violencia? En una apuesta conjunta, yo diría también que novedosa, donde desde dos instituciones, como puede ser la Universidad y la propia Diputación de Segovia, vamos a aportar, en el caso de la Diputación, la realidad consciente y real de las situaciones de violencia en la provincia a través del trabajo del día a día de los profesionales de servicios sociales y la Universidad nos va a aportar ese marco de las ideas y ese marco de la teorización también del propio concepto de intervención, pero también del propio concepto de violencia a los profesionales. Se ha estructurado en bloques de conferencia magistrales, que van a tener lugar un día al mes, en esas jornadas de trabajo, y paneles de expertos. Desde el ámbito de la Diputación de Segovia van a participar 31 profesionales que han sido elegidos previa inscripción y donde se recoge la diversidad de los perfiles de trabajo de todos esos profesionales, desde trabajadores sociales, psicólogos, educadores de los diferentes ámbitos, de familia, de menores, los técnicos de inclusión social y los técnicos de intervención comunitaria. Todos ellos con conocimiento directo de la realidad existente en la provincia de Segovia a través del trabajo que desarrollan en los CEAS y, en concreto, con estas situaciones de violencia. Este proyecto tiene dos objetivos. El primero, sensibilizar a la ciudadanía y a los y a las universitarias entre los principales problemas relacionados con la violencia. Y el segundo, reflexionar y proponer medidas de acción que contribuyan a mejorar las estrategias de prevención e intervención a nivel educativo y social en la provincia de Segovia. Entre los expertos y las expertas de reconocido prestigio que van a participar en este ciclo de jornadas figuran, entre otros, los siguientes. Jesús Fuertes Zurita, gerente regional de servicios sociales y Tomás Montero Hernández, jefe del servicio de atención y reinserción de jóvenes infractores de la Junta de Castilla y León. Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional. Representantes de organizaciones de ámbito nacional, autonómico y provincial, de colectivos de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales, y también de colectivos de las mujeres, como Pilar Palomo Blanco, abogada de la Asociación Temis, Emilio Caratayuz Pérez, juez de menores de Granada, y otros responsables de la Fiscalía y juzgados del ámbito provincial y autonómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!